a paulo le hace falta una pieza le hacen falta dos piezas maripilli una pieza a paulo y a melaza todavía le hacen falta cinco piezas hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 como vemos maripilli se ha convertido en la finalista y gran ganadora de la ronda final de la prueba de líder y con eso se consagra como nueva líder de la casa de los famosos a quien subirá a la suite será rome será lesca tal vez a quien subirá esta maripilli yo creo que igualmente subirá a rome menos que cambie de opinión pero no creo ahí vemos cómo estaba decidido gana maripilli celebra llegar es que la saluda y festeja con rome esta victoria de la prueba de líder bien feliz maripilli y quitándose cristina no se lo creía estaba ahí sorprendida club y festejando claro que sí por su team que va a mantenerse ahí otro día más y vamos a ver a quien sube maripilli